Aquí, aquí tenemos listos páginas con mono contra el DVD, pienso como si fuera un rematch, mi mono perdido la primera vez, porque no les da ningún combo según él, se va a ver si mejoró las cosas ahora, ya que llevo un par de tiempos ahí, me terminó leal así. Porque acaso este año fue presentado por Cifra no tiene que meter, vamos a ver, me estoy cambiando a la X porque ya se terminó, vamos a ver también el tamaño eso, tiene que ser también, pero vamos a ver. Ok, pues aquí tenemos el 14 botones de mierda puñeta. Ah, me da cuenta cabrón que busque los botones y me voy para el carajo. Ahí va. Ahí va. Bueno, todo el mundo está cansado. Estamos desesperados que llamamos a nos piden y nos arranquemos para el carajo. ¿Verdad que sí? Cabrón. Estás a punto de terminarse. A ver, ahora vamos para el rematch verdaderamente. ¿Cómo funciona esto? A ver, cómo funciona esto. A ver, vamos para el rematch, para que veas que tengo esta perna dejada, no quiero ir. Quiero comer, puñetas. Ni manito es una joya que tengo, que bien cabrón a ver. ¿Cómo haces si eres profesionalista? ¿Cómo estáis en tu vida? Bueno, pues todavía estamos haciendo personas de patrón, tú sabes, buscando la patadita, esa mágica, que a sanguí aparentemente le encantaba, ¿no? Como podemos ver también podemos hacer videos, es tremendo sanguí porque le da mucho peso al mismo como el light punch y el light, y te hubiera nomás, tócate. Aquí todos los personas están jugando como si fuera a 33, pero nada así, porque no cargas barras tirando aire a la móvil. ¿Entiendes? Pues ya tú sabes. Si a sanguí fue lo que todo el mundo está esperando, que tiene el 360, y una vez comienzan con la 360, pues se va a hacer súper difícil y para mono, o sea, hay un ley. Porque, vamos a hacer experiencia de jugar contra sanguí, y la única que va a hacer es que te hubieras y ya para esperar. Una. Una. O sea, esa es como la pinta que el tira en menos de 0, ¿eh? Brincó. El menos que la frente hoy, que yo tengo el 2, también es difícil. No una, dos. En combo. Tercer. Y me hace parar de brincar porque ya están hiciendo el ultralor, que el ultralor es un grab de aire. Perdón, ¿sabes? Que hace el mismo suelto la tira, y sanguí se lo coge, y pues, el dios de mono. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la tira en el aire? ¿Y si puede tirarla en el canter? Si la tira en la tira, puede tirarla en el canter, puede tirarla en el canter, puede tirarla en el canter. ¿Y si? El primer otro que tiene es que, este, como son dos personajes que, sanguí tiene que usar la bison. Bison es un persona que está ayudando Eso, tónicamente la ventaja sería para Bison Pero, ¿qué pasa? Mira, vamos a comenzar ahora con el Bison Ahora, ya se está Se va a acercar ¡Dios! ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa fue que se tiró como que ¡Alma! ¿Dios? Yo sé que ahora sí son perfectos Solo ¿Cuál cosa fue que se quedó eso? Bueno, vamos a empezar La ciudad de Guadalajara 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 como que masiao en el y hace tiempo se fue y lo coge y y y y y y y ¡Gracias!